Retomamos el tema del conflicto docente, del conflicto universitario, de lo que va a suceder en esta jornada y el reclamo que se extiende durante toda esta semana hasta el próximo sábado por lo menos. Así lo decidieron los distintos gremios que representan a los profesores de las 57 universidades nacionales, que cuentan además con el apoyo en este reclamo de mejoras salariales de todo el estudiantado. Estudiantado que, respaldando a sus docentes, han decidido, en muchos casos, la toma de facultades. Y acá en Mendoza se extiende al cierre del predio que ocupa toda la Universidad Nacional de Cuyo. A partir de las 8 de la mañana, a pesar de que comienzan a juntarse desde ahora, desde las 7 de la mañana, enviaron un comunicado que, bueno, justamente se iban a juntar. Será desde las 8, como te decíamos, y hasta las 20 horas. Todos los ingresos a la universidad van a estar ocupados, vallados por los estudiantes. Se va a poder llegar únicamente al ámbito de las facultades y del rectorado caminando. Los autos no podrán ingresar. ¿Dónde van a quedar estacionados tantos autos? Que habitualmente abarrotan las playas universitarias. Y por otro lado, se van a reunir las autoridades nacionales y los gremios docentes. A las 17. Exactamente, para definir la recomposición salarial. Como bien decías, va a ser a las 5 de la tarde, va a estar presente el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y los dirigentes de todos los gremios universitarios. ¿Qué va a pasar hoy? Es otra de las incógnitas, digo, que va a pasar en este conflicto ya prolongado de las universidades argentinas que están en la órbita del Estado. Es otro de los grandes interrogantes, teniendo en cuenta que el gobierno intenta llegar a un déficit cero. Recordemos que el presupuesto de las universidades, tanto para suelos como para funcionamiento, para desarrollo de la tecnología, depende del gobierno. ¿Llegará el déficit cero también a estos ámbitos estudiantiles? ¡Gracias!